Y ya de hoy les traemos la revisión de la figura de Kongo del anime de Aoki Agane no Artejo por la marca Funny Nights, esta figura más que nada la marca es una marca a la cual yo no estaba muy acostumbrado o no la tenía muy bien ubicada, pero hizo un trabajo genial en esta figura de escala 1 a 8 de Kongo, podemos verla con su primer traje en lo que vimos ya sea en el anime o en la primera película de Arpejo, la verdad el trabajo de esta figura es excelente, desde que este diseño lo vimos en la Wonder Festival de hace un año fue genial, porque primero salió como un Garage Kit antes de que la marca Funny Nights lo hiciera ya una figura regular y la verdad desde que salió el Garage Kit ya era algo genial, algo que no era lo normal o lo que estábamos acostumbrados en la línea de figuras de Arpejo, más que nada porque esta figura carece de base, como pueden ver realmente la figura es una sola pieza y no viene una base, la base es el vestido o lo largo de la falda de Kongo, recordemos que Kongo o el diseño del personaje está basado en que la Battleship Kongo fue un diseño japonés y británico por lo cual nos da ese aire victoriano quieran llamarlo en el diseño de su ropa, aquí es lo que les comento más que nada no hay base como en las demás pero hacen ver o aprovechan de una manera tan buena ese trabajo del vestido victoriano que trae Kongo como la misma base soporte y la hacen flotar realmente porque como verán más adelante la figura no toca la base o el piso o la mesa o donde lo tengan puesto, vean nada más que trabajo de pintura de Funny Nights y también del modelaje del cuerpo de la figura porque la verdad esos detalles en la falda son geniales, la pintura ese acabado morado único de Kongo es genial la verdad, el trabajo en las medias, ese aspecto de luz sombra que manejan dentro del vestido las medias, el rostro y su expresión con falta de vida, alegría o muy automática pues te recuerdan lo que ves en el anime manga ETC de Arpeyo la verdad, el detalle del collar, de los solanes, del encaje del mismo vestido es genial, la movilidad que le dan al cabello, ese dinamismo que muestra la verdad, aquí lo podemos ver en el moño que lleva la parte superior de la falda y eso es lo que les digo, vean como los pies nunca tocan el piso o la falda o lo que sea, lo que hacen que la figura sea genial, es una figura genial y la verdad un trabajo muy bien logrado, la veas por donde la veas es una figura que te logra dar un trabajo único, es un personaje muy complejo Kongo al principio, luego se redime, ella siempre tendrá presente a Maya, al Carnival Dayo, la verdad es una figura muy bonita y con esta uno completa lo que es el Aoki Agane y la verdad es genial, de hecho de Kongo es el único modelo mental que me falta el barco, bueno el barco en una escala grande, porque si lo tengo en escala pequeña, pero no igual que Haruna y las demás, aquí podemos ver a Haruna, a Yona, a Takao y ya a Kongo y como les mencionaba ya logras tener o juntar lo que es el acero azul de Chihaya Gunso y hasta esta Kirishime, en su versión de Otaro la verdad, muy bien, podemos ver aquí el trabajo de tres marcas, Alter, Quest Q y Funny Nights y la verdad las tres marcas hicieron un trabajo excelente con las figuras de Arpeggio, recuerden seguirnos en el grupo, aquí por el canal, sus dudas, preguntas en nuestras redes y estamos en contacto, saludos.